¿Qué tal amigos? Les saluda a los amigos del grupo Los N's. Queremos invitarlos para este 7 de diciembre al evento de la primera de la película Finca de Adobe en Zapotitlán Laguna Oaxaca. Sus amigos Los N's. Vamos a bailar todos con el conjunto bala azul y por si fuera poco, ¡Rum! ¡Alzú los N's! Delicio Flores se llama, y cheo pa' los amigos. Música Nace en Tulcingo de Valle, este es tu pueblo querido, orgullo de ser mexicano, vive en Estados Unidos. ¡El orgullo de Tulcingo! ¡Rum! ¡Azú los N's! ¡Los consentidos de Tulcingo! Enamorado de ti, de ti, de ti, solo de ti. ¡Los pasos los N's! ¡Joda!